que traes el harness puesto si aquí no lo necesitas, es más cómodo andar sin harness quieres una agua? ahorita regreso llegué Gigi, dónde estás? voy a ir a buscar al Gigi, tal vez está ahí abajo Gigi, estás bien? qué pasó Gigi? estás bien? estás bien Gigi? qué pasó Gigi, estás bien? tenías razón de usar el harness Gigi, qué tal? cómo estás? regresaste bien? qué tal? cómo te fue en el hospital? muy bien! muy bien? ok, desde adelante donde tengamos que usar el harness lo vamos a usar por todo lo que pasó el accidente antes de dejarlos ir me gustaría recordarles a todos que no importa qué tan grande o pequeño sea el trabajo nunca deben de tomar la vía ligera hagan las cosas adecuadamente o podría costar la vida de su amigo o la suya aquí en CWMS nos preocupamos por su seguridad y queremos que se vaya a casa con su familia como llegaron nunca sacrifiquen la seguridad por producción y recuerden seguridad primero adiós adiós adiós